Súpersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial, con Sergio Hidalgo y Josep Caratayud. Uno, dos, tres... Vale, perdón. Bueno, ya empezaría así, directamente, el podcast. ¿Sí? Ya hemos empezado, ya estamos grabando. Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Estoy mirando a la cámara de ahí. Estamos en mi casa, y no tendríamos que estar aquí, tendríamos que estar en vivo. Ha sido un jaleo tremendo lo que nos ha sucedido. Vamos a contároslo bien y Josep va a contar el miedo que ha pasado ayer en el avión, que pensaba que... Bueno, luego cuentas las dos cosas que pensaste. Porque, gente, estamos grabando un episodio presencial, pero tendríamos que estar grabándolo en vivo, porque nos habían invitado a la conferencia... No, conferencia no. Al New Space Congress España. Eso es, nos habían invitado ahí y vamos a poder estar con gente del sector aeroespacial y demás. Lo que pasa es que ayer hubo mucho lío en el aeropuerto. Vamos a hablar de todo esto ahora. No me entretengo más. Abrochar los cinturones. Vale. Apretad bien la palanca de gases. Tío, no, no, no. Pero si lo has dicho bien antes. Ya, pero que lo iba a cambiar. Apretad bien, no, abrochar los cinturones, sellad bien los cascos, apretad la palanca de gases y comprobar los niveles de esigeno que empieza un nuevo episodio de Supersónicas Anónimos. Vamos allá, va. Vale. Bueno, pues Josep, cuéntanos si quieres... La liada de ahí, en serio. ¿Quieres que hablemos primero de por qué vamos a Vigo y luego hablamos de la Vum? Sí. Yo creo que sí. Va, sí, sí, dale. Vale. No, pues nos habían invitado a Vigo porque había un congreso aeronáutico en el que iban a ir muchas empresas aeroespaciales y representación aeroespacial en general de España. Y todo esto lo habíamos movido por medio de nuestro patrocinador. Orbital Boost Aerospace. Orbital Boost Aerospace, que ya lo presentamos en el primer episodio, pero ya nos han dado luz verde para poder contar un poco qué es lo que hacen. Así que si te parece... Lo contamos un poco. A ver, es que claro, la idea era estar con ellos en el congreso, que no vamos a poder estar y la idea era que nos contaran ellos de primera mano qué hacen, a qué se dedican, cuál es esta idea tan loca y tal. Muchos de vosotros ya lo habéis acertado en los comentarios, pero yo creo que es porque ya se puso en la página web, entonces la gente lo ha mirado. Porque claro, la gente diciendo, sí, no, es un cañón electromagnético que lanza satélites y es en plan, hombre, lo ha admirado. Y bueno, acabamos de revelar lo que es en realidad. O sea, es... Vamos a ver si lo contamos bien. O sea, es poner un satélite muy grande en órbita terrestre con grandes paneles solares para acumular energía y tiene como un riel electromagnético, ¿no? O sea, si le hace pasar electricidad y se genera un campo magnético en serie, entonces un satélite entraría por uno de los lados y sería acelerado hacia el otro. Y esto lo harían para elevar satélites CubeSats, o sea, pequeños satélites que son como el futuro de una órbita baja terrestre porque son muy baratos de hacer. Y los pueden elevar a órbitas más altas. Entonces, el problema que tienen estos CubeSats es que normalmente son proyectos de bajo coste que no se pueden permitir, pues, alquilar un Falcon Heavy o un cohete, una Starship, ¿sabes? Bueno, Starship a lo mejor sí, pero porque tiene más volumen de carga y tal. Pero el caso es que lo normal es que lo se lancen con un Falcon 9 y una órbita determinada. Y tú no puedes elegir que el Falcon 9 te lo deje a una altura de 700 kilómetros por 300. No, o sea, te lo deja a la altura que te tiene que dejar y ya está. Entonces, esto sería como una solución para todos esos satélites que quieren lanzarse en órbita baja terrestre y luego aumentar hasta órbita geostraccionaria, por ejemplo, pues, que lo pueden hacer de una manera, pues, creemos que barata. Eso es, o sea, al final nosotros tuvimos unas reuniones con Carlos, que es el CEO. Eso es, y nos lo estuvo contando y es cierto que se viene un problema en los próximos años con todo el tema del volumen de satélites que va a haber en órbita, porque cada vez se necesita más tecnología que necesita de satélites y, por tanto, cada vez va a haber más satélites y más satélites y, sobre todo, más CubeSats. Y es lo que tú dices, entonces, para poder organizar todos estos y que cada uno pueda tener una órbita un poquito más personalizada, pues, esta empresa está diseñando o creando, que de hecho está con patentes y tal. Sí, en principio ya la ha patentado, que no nos dejaron decirlo en el anterior podcast porque estaban en proceso de patente. Ahora creemos que ya está todo evolucionado, o eso esperamos, porque si no... Claro, y entonces, pues, con esto, si tú quieres un CubeSat, ponerlo a una órbita tal, lo puedes hacer perfectamente y, que bueno, esto yo creo que será mejor hablarlo con ellos. Claro, la gente estará diciendo, pero bueno, si un satélite está en órbita y lanza satélites acelerándolos, por tercera línea de Newton va a caer. Claro, pero es que la idea es que también puedas desacelerar otros satélites de tal forma que estás como acelerando unos, desacelerando otros. Y entonces, el satélite madre este, por así llamarlo de alguna manera, podrá ir bajando, subiendo de órbita un poco, pero la idea es que más o menos siempre se mantenga en una cierta órbita, gracias a desacelerar y acelerar satélites. También, yo he leído también que, claro, todo esto molaría preguntárselo a los de Orbital Boost, que lo haremos, ¿eh? O sea, que nos vamos a traer al podcast, quizás no en este, pero en otros, pues, los traeremos como invitados y que nos cuenten bien exactamente todas estas dudas que tenemos y la gente que sí que tenga dudas, lo deje en los comentarios que también se lo diremos. Pero yo creo que he leído también que tienen estos grandes paneles solares, no solo para la energía que necesitan para el cañón electromagnético, sino que también tendrán unos propulsores para recuperar el retroceso que tienen después de lanzar un satélite. Bueno, no sé, cosas que, es que es una idea muy loca, realmente es una idea muy loca y es que dan muchos años de trabajo para poder llevarlo a cabo. Ojalá que les vaya súper bien y ojalá que hayamos contribuido un poquito. Ojalá, ostras, estaría súper guay que ver cómo todo esto va creciendo y creciendo y nosotros ahí habré estado desde el principio. Hay que decir que se han portado súper bien con nosotros porque, ya lo hemos dicho, hoy tendríamos que estar en Vigo, finalmente no hemos podido y ahora vamos a ir con todo el tema de lo que nos ha pasado porque vais a flipar. No, no, es que vais a flipar. De hecho, si te parece, le decimos a Juan que suba sintonía y comenzamos a hablar de nuestra odisea de ayer porque... Perfecto, vais a alucinar. Vale, Juan. Supersónicos Anónimos, el podcast que hace que tu jato se mueva más rápido que el sonido. Bueno, yo sé, pues... El día de ayer. El día de ayer. Hay mucho que contar, ¿eh? Y yo es que espero que no nos la vemos mucho porque tenemos que contar también cosas de la FAA y de Starship. Pero, a ver, la cosa es que tú y yo teníamos que estar en Vigo, ¿vale? Eso es. Yo vuelo desde Barcelona, tú vuelas desde Madrid. Entonces, mis vuelos fueron Barcelona-Madrid, Madrid-Vigo. El de Barcelona-Madrid, ningún problema. El de Madrid-Vigo fue el que se complicó. Antes de nada, te digo que es una cosa que no nos ha pasado nunca, pero en el avión en el que yo iba tenía dos personas al lado, un chico y una chica. La chica era ingeniería auroespacial, que iba al congreso también, que de rebote nos enteramos, luego te cuento cómo. Y luego, el chico que iba al lado me reconoció, pero, que esto te va a flipar, no me reconoció por el canal de control de emisión, sino que nos reconoció por el podcast. O sea, me dijo, perdona, ¿tú eres el del podcast? Y le dije, hostia, es muy raro que me conozcas por el podcast. Y pensé, se está equivocando. Y le dije, puede ser. Y me dice, sí, que haces un podcast con el otro chico, con Sergio. Y entonces le dije, hostia, pues sí, sí, sí. Y le digo, pues sabes que tenemos canales que son más grandes, individualmente. Y me dice, ah, no, yo os conozco por el podcast este aeroespacial. Y yo, hostia, no se estará viendo ahora mismo. Seguramente, sí, sí, seguramente. Ostras, qué loco, qué loco. No tiene mucho sentido. O sea, quiero decir, es muy raro y no sabía ni que esa posibilidad podría existir, ¿sabes? Porque el rollo, nuestros canales principales son muchísimo más grandes en comparación. Entonces, es guau, no sé. De hecho, nunca, o sea, es que no se me había ocurrido meter publicidad hacia nuestros canales principales desde aquí. Es como siempre al revés, que la gente venga al podcast. A veces hablamos, a veces hablamos de nuestros canales, pero no siempre. Ya, ya, ya. Bueno, total, nos metemos en el avión, volvamos hacia Vigo, todo bien. Había bastantes turbulencias en el vuelo, pero no tenía nada que ver. El caso es que llegamos al aeropuerto de Vigo y cuando el avión ya empieza a bajar, nos empezamos a mover, pero muchísimo, ¿vale? Mucho. La chica que tenía al lado era ingeniera de lo espacial y aún así, o sea, estaba con los ojos cerrados, agarrándose. Que yo le dejé todo el reposabrazos para que se agarrara, para que se agarrara donde pudiera. Y yo empecé a, o sea, empecé también a sufrir un poco porque el avión empezó a ladearse muchísimo, o sea, íbamos así. Estábamos ya a punto de tocar suelo, el avión vibraba, que flipas, la gente gritando en el avión. O sea, yo esto nunca lo había vivido, ¿vale? ¿En serio? O sea, este nivel nunca, o sea, turbulencias y tal, sí, pero en el momento de aterrizar, ya, o sea, estás viendo el suelo. Ya. Y estás viendo el suelo y estás viendo que el avión se está moviendo un montón y que la gente grita, o sea, es chungo. Es faltaban... Pero, o sea, gritos en plan... No, no, no gritos en plan... ¡Ah, me voy a morir! No, pero en plan... Sabes, como gritos de un poco de nerviosismo. Y total, que estamos a punto de tocar suelo, yo no lo veía claro, o sea, dije, no sé cómo vamos a aterrizar. ¿Teníais ventana? Sí, no, yo estaba en el medio, pero bueno, estaba viendo la ventana de la chica que se sentaba en la ventana. Y yo veía que estábamos muy cerca del suelo ya. Entonces, el avión moviéndose muchísimo, muchísimo, y de repente escuchamos un ruido de motores, como que el piloto ha puesto motores a topo otra vez, y nos alejamos del suelo y empezamos a subir, pero muy rápido. O sea, sentí un poquito de gest, de aceleración. Sí, 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 empezamos a subir muy, muy, muy rápido, y estuvimos un rato subiendo. Y la cosa es que en ningún momento nos dijeron nada por megafonía. Ya. O sea, no sabíamos lo que había pasado. O sea, evidentemente, sabes que no se ha aterrizado. La chica, cuando abrió los ojos, porque estaba todo el rato con los ojos cerrados, me miró y me dijo... Lo primero que me dijo fue que no se ha atrevido, ¿no? No, no, no se ha atrevido, no. Me dijo que no lo ha visto claro, ¿no? Y le digo... No, no lo ha visto claro. Y el chico que también tenía al lado decía, no, no, o sea, seguramente nos van a desviar a un aeropuerto más cercano o volveremos a intentarlo. La cosa es que no nos dijeron nada por megafonía. El avión siguió subiendo, ascendiendo. Y claro, yo pensaba, si va a volver a aterrizar de nuevo en Vigo, tendríamos que dar la vuelta. Y, al menos en el avión, yo no noté que estuviéramos dando la vuelta. Las chicas también se dio cuenta de que no estamos volviendo a Vigo porque en ningún momento hemos dado la vuelta. Tú luego me dijiste que seguiste el vuelo en Flightradar y que sí que giramos un poco. Ya te digo que desde la cabina del avión no se sintió como que estuviéramos dando la vuelta. Los aviones cuando dan la vuelta se inclinan un poco, ¿no? Yo eso no lo vi. O si fue, fue muy poquito. Bueno, el caso es que no nos decían nada. Se oía por megafonía como cuando está a punto de hablar el capitán, pero no hablaba nadie. Eso fue como dos o tres veces que sonaba el sonido y nadie decía nada. Y claro, pues si no te dicen nada, dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no hemos aterrizado? Entendemos que es por el viento, pero ¿y si no? ¿Y si hay...? Vivimos en tiempos muy chungos, tío. Bueno, ojo, además era un pollo muy 737. Claro. Es que, digo, ¿y si ha fallado el tren de aterrizaje? De repente el avión no tiene tren de aterrizaje y no podemos aterrizar ni en Vigo ni en ningún sitio. O sea, si no sabíamos nada. Bueno, total, que al final, después de 15 minutos ya volando, habla el capitán y dice, bueno, como habéis visto, no hemos podido aterrizar en Vigo, hemos intentado aterrizar en otros aeropuertos cercanos, en Santiago, que era el más cercano, no hemos podido. En otros aeropuertos tampoco las condiciones meteorológicas son muy malas, hay mucho viento de cola, creo que dijo o algo así. Y entonces dice, por tanto, estamos volviendo a Madrid. Entonces ahí, todo el mundo, con las manos en la cabeza, en plan, no puede ser, tal. Y pues nada, volvimos a Madrid. Y es una cosa que me sorprendió, que los aviones tienen combustible para volver a Madrid. O sea, a mí me flipó eso. Yo debo decir que a mí me sorprendió que tuviera tanto combustible como para volver a Madrid. Porque, o sea, en plan, es que fue ir, dar una vuelta por ahí y volver. O sea, tenía un montón de combustible. Yo creo que cabe la posibilidad de que se vieran venir algo parecido. Y que por eso, no lo sé, pero puede ser, ¿eh? Porque una cosa para las que a lo mejor no estén familiarizados con España o con Vigo, Vigo está en el norte de España. Y en general en el norte de España siempre hay muchísimo viento. Y todo el mundo que aterriza en Bilbao, por ejemplo, es un aeropuerto muy famoso por eso. Creo que Vigo también lo es. Entonces, los pilotos lo saben, que es un sitio en el que se te puede liar por temas de viento y tal. Y yo creo que puede ser que le metieran un poco más de combustible porque a lo mejor no podemos conseguir aterrizar. No sé si lo suficiente como pensando el rollo que a lo mejor incluso tenéis que volver a Madrid. Eso me parece una locura. Cuando llegamos a Madrid y estábamos aterrizando, volvió a temblar el avión un montón. Y me dijiste, es que hay mucho viento en Madrid. Claro, y estaba hablando con las otras personas que tenía al lado y decíamos, bueno, o sea, ¿qué pasa si no aterrizamos? Y dije yo, no, no, o sea, es que aterrizar, vamos a aterrizar seguro, o sea, es que no tenemos combustible. O sea, como sea, vamos a aterrizar. Y hubo un poquito de pánico, pero no, al final aterrizamos súper bien. Lo que te quería contar es que en el momento en el que el avión estaba aterrizando en vivo, y esto te juro que es verdad, ayer lo contamos, contamos una de estas dos cosas que pensé en el directo que hicimos en Instagram. Te juro que es totalmente verídico. O sea, cuando estábamos aterrizando, que se movía el avión y todo, dije, o sea, pensé, voy a aparecer en un vídeo de Sergio Hidalgo, pero en uno de esos vídeos en los que no quieres aparecer porque son de accidentes. Te juro, tío, que lo pensé. Dije, guau, es que el cabrón va a hacer un vídeo de mi muerte. Espero que tenga muchas views. Bueno, yo que sé, a lo menos que se irá para algo, ¿sabes? No, no, te juro que lo pensé. Y luego, lo segundo que pensé es, claro, cuando el avión, cuando el piloto ya puso motones a tope para volver a despegar, pensé, hostia, es como un portaaviones. ¿Sabes? Cuando están aterrizando y ponen un gacha en el cable y ponen otra vez motores para subir, fue literalmente lo mismo, tío. Ostras, tío. Buah, que, o sea, me parece una situación súper interesante y sobre todo para contarla en el podcast. Lo primero que quiero decir, que no creo que se me olvide, es, es muy raro, o de hecho, diría casi imposible, que un avión se estrelle por turbulencias. ¿Sí? Vale. Sí, o sea, es cierto que en el momento del aterrizaje, yo creo que ahí ya no se considera turbulencias, en el sentido de que estás intentando aterrizar y, pues, se consideraría un aterrizaje fallido, ¿no? O sea, que en mitad del aire, si hay turbulencias, creo que ha habido casos hiper contados de que se haya estrellado el avión por culpa de turbulencias. O sea, arriba no te tienes que preocupar de nada, más que ponte el cinturón, porque a lo mejor sí que das bote y te das contra el techo y te puedes hacer daño, ¿de verdad? Sí. Sí, pero porque el avión se vaya a romper, caer, lo que sea, no pasa, sí que es cierto que en el aterrizaje es un poco más, en una situación un poquito más curiosa, porque, claro, el avión tiene que caer, tiene que aterrizar en la pista. Si justo está aterrizando y se va para un lado, ¿vale? Porque hay mucho viento de repente, pues ahí sí que es un poco más, podríamos decir, peligroso. Pero, por supuesto, está siempre controlado todo por parte del piloto, en el sentido de que, si no lo ve claro, como fue tu caso, se va al aire y se vuelve a intentar o se va a otro aeropuerto o se vuelve al destino, en este caso, que era Madrid. También es importante decirle a la gente que todos los vuelos siempre salen ya planificados, es decir, si el piloto no puede aterrizar en el aeropuerto de destino, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que intentar hacia otro aeropuerto. O sea, eso lo tienen en el plan de vuelo, cuando el piloto llega, bueno, esto lo podría contar un piloto mucho mejor que yo, por supuesto, pero el piloto llega al aeropuerto, va a realizar hoy un vuelo, imagínate, Madrid, Vigo, y él ya tiene puesto más o menos cuál es la ruta que va a tener que seguir, en plan, porque siempre tienes que seguir unos puntos, el avión va pasando por unos puntos, pues esos puntos ya están determinados, que por supuesto pueden cambiar, pero el plan original ya está ahí. Y luego tienes unos aeropuertos alternativos, que es, por ejemplo, si te falla, imagínate, se le rompe un motor en mitad de vuelo, ¿qué hace? En este caso, que es Madrid, Vigo, que es una distancia muy corta, pues realmente no sé qué es lo que haría, pero imagínate que vas a cruzar el Atlántico, ¿vale? Pues ahí tienes unos aeropuertos alternativos que son muy importantes, porque si te falla algo en mitad del Atlántico, te tienes que ir hacia algún lado rápido. Y ya lo sabes, o sea, el piloto ya sabe en cada momento. Cada momento sabe cuál es su alternativa, y el alternativo generalmente es el aeropuerto más cercano que tengas en cada momento. Tiene sentido, porque en realidad son decisiones que se tienen que tomar en muy poco tiempo, tú tienes que tener claro en todo momento, no puedes pensar, oye, ¿en qué aeropuerto llamando aquí o...? Oye, ¿cuál es el más cercano? A ver, sácate el mapa. No, 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 o sea, no, porque... Ya, ya, ya. Entonces eso está todo ya súper establecido, y entonces el piloto en tal caso simplemente, vale, nos ha fallado aquí, ¿cuál es nuestro alternativo? Nos vamos para allá ya. O sea, no hay ni que pensarlo, ¿sabes? Entonces, a lo que iba es que el avión, cuando sale hacia un destino, ya tiene organizado todo eso. En tu caso, seguramente lo intentó, lo vio complicado, y su alternativo seguramente era Santiago, que es lo que ibais a hacer, pero dijeron, yo es lo que creo que pasó, dijeron, vale, Santiago está también muy complicado, si intentamos aterrizar en Santiago, y no podemos, ya no nos va a dar el combustible para volver a Madrid. Bueno, es que yo creo que es eso, tío. Porque, porque, obviamente, ya no tienes combustible para ir a un aeropuerto, luego a otro y luego volver, eso es una locura, pero sí que pensarían, vale, pero si nos volvemos ya para Madrid sí que podemos. En Madrid hay viento, pero no tanto, entonces vamos a poder aterrizar seguro, ¿sabes? Entonces, y yo creo que en Madrid podríais haber intentado, o sea, podríais haber no aterrizado en esa vez y poder dar una vuelta, ¿sabes? Pero aterrizar en Madrid. Aterrizar en Madrid, pero imagínate que no podéis estar. Si no se pudiera a la primera, a la segunda se pudiera. Da una vuelta rápida, le dan prioridad, tal, no sé qué. O sea, en esas situaciones siempre tienes que jugar también con el comodín de la prioridad aérea. Oye, si te estás quedando sin combustible, tráfico aéreo te da la máxima prioridad, declaras emergencia, todos los aviones se te quitan y tú vas directo, ¿sabes? O sea, eso todo está siempre muy bien estudiado y tal. Lo digo para que la gente sepa que... No, no, está bien, está bien saber esto. Y es que en ese momento, a mí nunca me había pasado esto en un avión. O sea, yo te digo, con máximo turbulencias fuertes, pero del momento de decir quizás no salgo de esta, es la primera vez que lo pienso en un avión. Y lo pensé, ¿eh? O sea, de verdad que lo pensé. Ya. Pero bueno, por suerte no pasó nada. De hecho, yo cuando estoy en estas situaciones en los aviones, que entiendo bastante bien qué es lo que está ocurriendo en todo momento y tal, yo también tengo miedo, obviamente. O sea, al final estás en un avión a 400, en ese caso, a 400 km por hora, cerca del suelo, hay mucho viento, o sea, obviamente... Los accidentes pasan. Claro, eso es. Los accidentes pasan y los accidentes no pasan un día en el que todo está calmado. Claro. O sí, pero quiero decir, que cuando pasan los accidentes, pues suelen ser en situaciones raras. Entonces, además tu cabeza empieza a jugar, ¿no? O hay mucho viento que puede estar pasando, tal, no sé qué. Pero bueno, que por lo general nunca va a pasar nada porque todo está súper bien medido y demás. Es cierto, otra cosa también importante, que los aviones tienen un radar delante, al igual que los cazas tienen un radar para detectar a otros aviones enemigos y ver dónde están, los aviones civiles tienen un radar, pero es para temas de climatología. Para saber lo que tengo delante, ¿qué es? Es una nube enorme. Claro, hay nubes que a lo mejor son peligrosas y hay nubes que no. Y eso el radar te lo indica. La verdad es que no sé muy bien cómo lo saben, pero debe de haber algo rollo en la composición del aire o lo que sea, que dependiendo de cómo rebote la onda, pues son capaces de entender si eso es peligroso o no. Hay nubes a las que no te puedes ni meter, pero que te metes y... Game over, ¿sabes? Hostia. A ver, tipo tornado, ¿sabes? Ya, ya. Claro, en plan, rollo que no va a pasar nunca porque el tráfico aéreo, o sea, la gente que está en las torres de control y tal, también saben, o sea, también tienen sus propios radares y sus mapas y te desvían, subes o bajas. De hecho, hay accidentes que sí han ocurrido por culpa de estas cosas, de que te metes en una tormenta en la que no te tenías que haber metido, empieza a haber hielo, granizo, tal, o sea, cosas locas. Rayos, que los rayos no pasan nada, pero si juntas todo, ¿no? Claro, claro. El piloto no ve turbulencias para todos lados, es de noche, no se ve, entonces empiezas a juntar todos los factores, justo es el primer día de vuelo del piloto, ¿sabes? En plan, cosas así. Así pasan los accidentes. Claro, y así pasan los accidentes. Casualidades que dices, qué raro que haya pasado, pero vuelan tantas veces los aviones y al final pasa. Hacía una segunda. Te quería preguntar una cosa, si, imagínate que cuando estábamos aterrizando, ¿vale? En Vigo, la cosa va mal y imagínate, nos hemos quedado sin tren de aterrizaje y dicen que... Sin tren de aterrizaje. Sí, imagínate que no ha salido el tren de aterrizaje, que es una de las cosas que se me ha pasado por la cabeza. Imagínate que no ha salido, yo qué sé, concha, en el momento en el que el avión empezó a subir otra vez, yo pensé, ¿qué ha pasado? O sea, ha sido realmente el viento porque no nos dicen nada, no tenemos tren de aterrizaje, yo qué sé, yo lo pensé, ¿vale? Pero imagínate que la opción no es ir a Madrid, sino volver a aterrizar otra vez, sea como sea. En el momento en el que el avión va a tocar suelo, o sea, la tripulación tiene que decir algo a la gente, o sea, en plan, cogeos a lo que podáis, o... ¿cómo es el protocolo de esto? Sí, es una buena pregunta. Hasta donde yo sé, hay una palabra en inglés que se llama brace, ¿vale? Que se escribe en brafe, con Z. Sí, vale, es como... Brace for impact. Agárrate ese. Sí, no, de hecho, lo que tienes que hacer, de hecho, cuando se ponen a hacer las gestos al principio, toda la información, pues ahí, generalmente, te dicen que para un impacto lo que tienes que hacer es ponerte, no sé si es... Ah, vale. O sea, creo que es así, ¿vale? Para la gente que lo esté viendo en YouTube, es con las manos hacia adelante y agachado. Como poner la cabeza en las rodillas, ¿no? O sea, la cabeza en el asiento de enfrente. Esto tiene un sentido y es muy, muy curioso, porque lo que ocurre cuando un avión, o sea, un avión, obviamente, va súper rápido. Entonces, si tocas la tierra para estrellarte, no para un aterrizaje, sino para estrellarte, lo que ocurre es que, de pronto, frenas muchísimo. Y, por tanto, tu cuerpo tiende a seguir hacia adelante. Vale. Entonces, tu cuerpo rotaría muy rápido, o sea, imagínate que estás así, y de pronto, frenas mucho, la parte de arriba de tu cuerpo sigue recto, muy rápido, pero tu cuerpo se ha quedado hacia atrás, entonces es como que rotas muy fuerte hacia adelante y te pegarías con la cabeza. Claro, o te puedes hacer lesiones heavies en la espalda, en la columna, por moverte súper rápido, ¿sabes? Entonces, por eso te dicen brace. Brace es que te pongas así, entonces tú vas a sentir una fuerza hacia adelante, pero no vas a rotar. Vale. ¿Sabes? Es como... Vale. Si no puedes, porque hay veces que tienes una silla adelante que no te permite la cabeza rotarla, lo que te dicen es que te pegues. Vale. Que te pegas a la silla adelante y entonces no vas a rotar. Lo que se intenta ahí es evitar que tu cuerpo rote muy rápidamente, ¿sabes? Entonces, cuando escucha... Si alguna vez estáis en un avión... ¿Se dicen brace? No, brace es game over, en plan, te la vas a dar fuerte. Vale, impacto. Es impacto. Brace es impacto inminente. Que no tiene por qué ser fatídico. Claro, no, no. Simplemente impacto. Claro, eso es. Es aterrizaje de emergencia que ocurre en muchos, ¿eh? El rollo de salida de pista, cosas así. Brace for impact es estarte preparado. Sobre todo, yo creo que también es importante que tengáis en cuenta, si alguna vez alguien escucha esto, ya no solamente es el momento de brace for impact, sino salir del avión rápido. Rollo, nadie coja nada. O sea, literalmente, nada. Obviamente. Esto es muy importante. Esto lo hemos hablado varias veces en el podcast. Sí. Es muy, muy, muy importante que nadie coja nada porque tú a lo mejor estás cerca de la puerta y consigues salir. Pero tú ten en cuenta que en un avión, no sé, que hay 200 personas, 150, 170. A lo mejor, si cada persona se retrasa un segundo, o sea, un segundo no es nada. Es factible que por coger una maleta te retrasas un segundo o incluso más, dos o tres segundos. Si la persona se retrasa dos o tres segundos, la persona que está atrás son 200 segundos, o sea, 200 personas multiplicadas por dos segundos, que son cinco minutos. Que son minutos, tío. Y si hay fuego en el avión, que lo normal, de hecho, si hay un impacto fuerte es que pueda haber fuego porque las salas van llenas de combustible, se rompe lo que sea tal, empieza a haber fuego. Es que te va de un minuto, te va de segundos. No, no, es que te va de segundos. Y entonces es hiper importante que nadie coja nada y salir así. Y de hecho, también, cuando se abren las puertas y tienes que saltar por los toboganes, porque las puertas se convierten en toboganes, ahí no puedes ni pensar. O sea, yo entiendo que, o sea, yo estoy diciéndolo en mi sofá, ¿no? Pero tienes que saltar y tú cuando estás arriba, es jodido. En plan, porque yo estaba en esa situación de, yo estaba haciendo entrenamiento de los auxilares de vuelo que son azafatos, lo que originalmente llamamos azafatos, realmente no está bien llamado, se dice auxiliar de vuelo, pero bueno, o tripulante de cabina. La cosa es que yo he estado en, porque ellos ensayan saltar por el tobogán este y tal, y entonces estábamos en el avión sentados, o sea, hicimos como todo el ensayo completo, estábamos en el avión sentado, no sé qué, y de pronto, emergencia tal, no sé qué, fuego, no sé qué, brace for impact, o sea, todo igual, ¿sabes? En el avión y de pronto, y yo ya había visto que había un tobogán, o sea, yo sabía que tenía que saltar, y de pronto llegué a la puerta y dije, hostia, en plan, me lo pensé, o sea, da miedo, porque tú, está alto, o sea, igual es como saltar desde un primer piso, ¿sabes? Que sí, que hay un tobogán, pero que en un momento lo es, y es muy importante, en ese caso, saltar rápido, no por nada, sino porque si no te empuja la zapata. Sí, bueno, claro, es que claro, es que la gente tiene que salir. Te empuja, o sea, te empuja literal, y entonces, lo importante es que llegas, saltas, ya está, y por eso también te dicen que si tienes tacones o pendientes o cosas así, los tienes que dejar antes fuera, porque puedes pinchar el tobogán, claro, imagínate saltas y con tacones de estos pequeños, puedes pinchar el tobogán, y no, no, la verdad que todo este tema, esperemos no vivirlo nunca, ¿eh? Claro, no, tiene que ser muy, tiene que ser muy, momento, vamos, que seguramente te genere un trauma, porque estás obviamente corriendo, saliendo del avión por tu vida, y ha pasado veces, yo me acuerdo hace pocos años, a lo mejor cinco años, en Moscú, hubo un avión que aterrizó, super fuerte, plan, super hiper fuerte contra el suelo, se rompió algo, no recuerdo el qué, eso hizo que se rompiera el ala, empezó a salir combustible, se generó fuego, el avión se quemó, y murió muchísima gente quemada, y gente saliendo con las maletas, sí, sí, uno fue heavy, y vídeos desde dentro del avión, el fuego dentro del avión, y la gente no podía salir, o sea, bastante traumático, la verdad. Vale, la cosa es que, o sea, no acaba ahí, la cosa, no me quedé en Madrid, o sea, yo tenía que ir a Vigo, y tú también tienes que ir a Vigo, y de hecho, tu vuelo salía como dos o tres horas después de que mi avión haya regresado a Madrid, entonces nos vimos en la terminal, y hubo un momento de crisis de decir, Sergio, yo no he conseguido volar a Vigo, me han puesto el vuelo para el día siguiente a las seis de la mañana, tu vuelo sale dentro de dos o tres horas, no tienes claro tampoco que tu vuelo, primero que vaya a salir, o si sale. No, es que lo estaban retrasando, o sea, yo sabiendo ya lo que había pasado con el vuelo de Josep, de pronto empiezo a ver que mi vuelo lo empiezan a retrasar, 15 minutos, otros 15 minutos, otros 15 minutos, y yo diciendo, claro, están de alguna forma comprobando el tema del tiempo, están retrasando para que así mejora, y claro, yo ya me vi en una situación de, ostras tío, que no lo paran de retrasar, y si encima voy a Vigo y luego tengo que volver, o sea, fue una locura mental, y mientras Josep, yo sabiendo que, bueno, cuéntalo del hotel, que lo del hotel fue heavy, es que una vergüenza, o sea, yo volé con Air Europa, y la cosa es que, bueno, pues nos encontramos en la terminal, que de hecho quedamos en el mostrador de Air Europa para yo poner una reclamación y pues hacer lo que tuviera que hacer en ese momento, porque si mi vuelo sale a las 6.40 de la mañana del día siguiente, tenemos derecho a que te pongan un hotel, que te cubran las dietas de ese día, etcétera. El caso es que vamos al mostrador y fue una vergüenza porque no te ponían hotel, o sea, ni te ponían un bus o un taxi o lo que sea hacia el hotel, tú tienes que buscar todo tú, y solo te cubrían 150 euros. Entonces, en Madrid busqué hoteles cercanos, bueno, hoteles en general, por el menos de 150 euros no había ninguno. Entonces, claro, de repente yo dije, es que, ¿qué hago? Me quedo noche en el aeropuerto, o sea, es que no voy a, no pienso hacer eso, ¿sabes? Claro, no, no, es durísimo. Entonces empezamos a plantearnos la posibilidad de no ir a Vigo, porque claro, si tú te vas, si tú te quedabas, yo al menos podía quedarme en tu casa y podíamos grabar el podcast, pero si tú te ibas a Vigo y yo estoy en Madrid, que, a ver, tengo amigos aquí en Vigo, en Madrid que me podría haber quedado en su casa, pero era una liada muy grande y sobre todo que no teníamos claro que tu vuelo fuera a salir o fuera a llegar. Porque tú mañana fueras a llegar. Exacto. Porque esa es otra posibilidad que está, o sea, llegó un momento que dijimos, vale, ponte que yo llego a Vigo y que aterrizo tal, todo bien, pero ponte que tú mañana sales, porque el temporal estábamos viendo y el temporal aguantaba. La gente me escribió en Instagram que jamás había pasado esto de que hay mucha gente que va a Vigo, que algunas veces han hecho lo de, ¿cómo se llama? Cuando el avión intenta aterrizar y no puede. Go Around. Go Around. Pues me decían que muchas veces haya pasado eso, pero que intentaban aterrizar en aeropuertos cercanos y tal, pero que no se pudiera aterrizar y que el avión volviera al principio, o sea, a donde salió, que no les haya pasado nunca. O sea, que es algo bastante heavy, tío. Es que yo creo que fue por lo que decía, ¿sabes? Que pensaron en aterrizar en Santiago y tal, pero si iban para Santiago ya no podían volver a Madrid. Y como toda esa zona estaba súper mal, pues es que ni se lo plantearon, ¿sabes? Nos llegamos a plantear si coger un tren, si coger un coche, si... Era la locura. Claro, o sea, de plan, nosotros queríamos llegar a Vigo, o sea, teníamos ese compromiso con el patrocinador, con Orbital Boost, para estar con ellos y además era un podcast que teníamos muchas ganas de hacer desde el congreso y todo, nos habían dejado una sala, o sea, todo súper bien organizado. Esto lo teníamos todo pagado, o sea, hemos conseguido un Airbnb, los taxis... Obviamente, todo pillado, obviamente. Todo, todo. Entonces, nuestra prioridad era ir allí. Entonces, nos despedimos en la terminal, te dije, bueno, Sergio, tú intenta coger el avión, yo voy a intentar hacer noche en Madrid, eso fue lo que pensé antes de descubrir que los precios eran imposibles. Nos despedimos, tú te fuiste hacia tu... para pillar tu avión, para esperar, y yo salí de la terminal para buscar hoteles. Me encontré con un chico que le había pasado lo mismo que a mí, intentamos los dos mirar hoteles, no encontramos ninguno barato, y dijimos, vale, hay un ave que va hasta Vigo, tarda 4 horas y sale dentro de 45 minutos, pero sale desde Chamartín, que teníamos como 25 minutos en coche. Y dijimos, vale, hay que pensar rápido, cogemos un taxi y compramos los billetes en el taxi. Total, que cogí el taxi con él, te dije, Sergio, vamos a coger un tren para que lo supieras, nos vamos hacia Chamartín y en mitad del taxi estamos comprando los billetes, por cierto, Renfe, la web funciona fatal con el móvil, no sé si con el ordenador funciona bien, pero con el móvil, o sea, es que, tío, que no pudimos comprar los billetes, que estuvimos como 15 minutos en el taxi, en plan, tío, a ti te deja, que no, que no, que no puedo, que no sale la opción de comprar, tal. Total, que al final descubrimos cómo hacerlo, súper poco intuitivo, y descubrimos que no había billetes, se habían agotado. Claro, toda la gente que había venido en el avión seguramente habría visto la opción del tren y compró rápido. Pues estábamos en un taxi que ya habíamos pagado, que nos llegaba a Chamartín, que ahí no había nada, porque había un ave que ya no había plazas, no se podía pillar, y entonces ya ahí fue cuando te dije, Sergio, vamos a llamar a Carlos, el CEO de Orbital Boost, le explicamos todo, esto es una liada, o sea, lo hemos intentado por actividad y por pasiva, no puede ser, ahora damos misión. Entonces llamamos, hay que decir que se portaron súper bien con nosotros, que lo entendieron todo súper bien, desde aquí, muchísimas gracias Carlos y a todo el equipo de Orbital Boost, Aerospace, y les lo explicamos y dijo, pues, no os preocupéis, habéis pasado ya por mucho, nos hacía ilusión que vinierais, pero ya haremos otra cosa y ya está. Entonces ya te llamé a ti también, te dije, Sergio, salte de la terminal, que no volamos. Porque, claro, varias cosas importantes, es que, para empezar, me parece increíble que no había hoteles por menos de 150 euros, o sea, yo soy de Madrid y yo le estaba diciendo a Josep, oye, pues mira, mírate este hotel que yo lo conozco, que tal, que no es caro, de pronto nos metemos 300 euros la noche y yo diciendo, pero cómo puede ser esto, qué locura, otro igual, yo estaba flipando con los precios y, claro, Josep, no iba a poder dormir, o sea, al final, pues, o hubieras pagado 300 pavos y hubieras perdido un mazo de pasta, o hubieras hecho noche en el aeropuerto, que me parece una locura, o sea, esa opción ni la considero. No, pues yo estaba cansado, piensa que yo me había levantado a las 7 de la mañana para coger el vuelo a Madrid, luego de Madrid a Vigo, que en realidad fue doble, porque fue Madrid-Vigo, Vigo-Madrid, sin bajar, estaba absolutamente reventado, para mí no existía la posibilidad de hacer noche en el aeropuerto. No, en el aeropuerto es una locura. Ni muchísimo menos. Y luego, claro, que la gente tampoco se estaría imaginando la situación de caos que fue en el aeropuerto, de pronto alguien decía, chicos, hay una ave no sé qué, pero hay que salir ya, ya, porque si no, no lo cojo, y si alguien se quiere venir conmigo, pero tiene que ser ya. Y claro, Josep y yo ahí, ¿qué hacemos, tío? ¿Te vas a ir a ese ave? ¿No te vas? ¿Qué hacemos? Tal, pensando todo el rato así, y de pronto otro, no, porque yo creo que mañana el vuelo sale, no sé qué, yo creo que yo me quedo, tal. O sea, como la gente así, y yo diciendo, ostras, tío, yo no sé qué hacer, no sé qué es lo mejor. Yo creo que tomamos la mejor decisión, porque difícilmente podríamos haber coincidido en Vigo, o sea, es que nos habría pasado algo, seguro, tío. Me gustaría saber, la gente que ha cogido el ave ese, ¿sabes? Porque había gente que decía, yo me voy al ave, tal, no sé qué. Hubo gente que entró en el ave, hubo gente que se quedó fuera, por favor, ponedlo en los comentarios, porque yo creo que, bueno, no sé si, no sé qué habrá pasado con toda esa historia, pero la verdad es que fue un día muy raro, muy, muy raro. Y quería también decir que yo sabía todo lo que le estaba pasando a Josep, porque yo estaba siguiendo su vuelo. Ostras, eso fue buenísimo, tío. Buenísimo, claro. Yo siempre que vuela algún amigo, yo siempre le sigo el vuelo y... Pero absoluto friki hacer eso, ¿eh? Yo no me lo esperaba de ti, ¿eh? O sea, no me sorprende, pero no me lo esperaba. O sea, yo siempre tengo el vuelo y, por ejemplo, me lo pongo en una segunda pantalla y lo tengo de fondo. Y voy mirando, a ver qué altura va, qué velocidad va, tal, no sé qué. Entonces yo vi que yo por ahí iba Josep, tal, y de pronto en un momento determinado miro y veo que está ya para aterrizar. Y al rato vuelvo a mirar y veo que se han pasado al aeropuerto. Entonces yo claramente digo, ah, vale, pues ha habido un warround, porque yo sí que sé que Vigo tiene mucho viento y que se hace mucho eso de intentar y volver al aire, tal, y de pronto veo que el avión de Josep... Bueno, de hecho, los que lo estéis viendo en YouTube, vamos a poner la foto de tu trayectoria, porque es que de pronto el avión de Josep seguía recto y seguía... Y claro, yo mientras escribiendo a Josep, yo sabía que no me iba a estar leyendo, pero, tío, ¿qué está haciendo tu avión? En plan, ¿por qué no está girando, sabes? Porque veía que se pasó el aeropuerto, pero siguió completamente recto y recto y recto y seguía y seguía. Bueno, se fue hasta 20 kilómetros hacia adelante. De hecho, voy a coger el móvil, porque es que voy a leer tus mensajes, es que me hicieron mucha gracia. Sí, 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 léelo, léelo, porque es que yo le estaba diciendo, pero, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y de pronto ya veo que giran. Digo, ah, vale, ya estáis girando, tal. Y de pronto al rato digo, oye, que creo que no estáis volviendo a intentar aterrizar, que creo que estáis volviendo para Madrid. Muy tremendo. O sea, yo, a la vez que tú me estabas escribiendo eso, yo, sin datos, o sea, estaba con el modo avión en el móvil, pero yo lo estaba escribiendo ya, pues, a mi familia, a todo el mundo, a ti, todo lo que había pasado, para que luego ya le has llegado a todo el mundo de golpe. Entonces yo te estaba escribiendo, porque pensaba que no estarías atento al vuelo. Total, que ya cuando llegamos a Madrid, pongo los datos y me encuentro. Claro, aquí, Juan, vas a tener que ponerme pitidos, ¿vale? Porque, bueno, dice, una p*** tú, habéis hecho Go Around, jajajajaja, tú, no entiendo qué p***s hace tu avión. Luego, qué locura, se ha ido hasta 20 kilómetros para girar. Luego, tú, 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 que te llevan a otro aeropuerto. Estoy flipando. Luego pone, hermano, que parece que volvéis a Madrid. No entiendo nada. Dice, locurón, tú, que volvéis a Madrid, confirmado. Y claro, yo te había puesto, es que más o menos, casi lo mismo, en plan, oye, oye, tío, tío, liada, que hemos ido a aterrizar en Vigo, que no se ha podido por fuertes vientos, los aeropuertos al lado estaban igual, así que estamos volviendo para Madrid. No, es que cuando Josep intentaron aterrizar y tal, el avión suyo, porque se puede ver en el flight radar cuál es la altitud que tienes en todo momento. Y entonces, yo estaba viendo que en la altitud del avión, era, o sea, que no había subido mucho y yo estaba pensando, vale, pues van a intentar aterrizar en otro aeropuerto o tal. Pero hubo un momento en el que yo ya vi que el avión cogió velocidad y subió. Vale. Y ahí dije, Madrid. Ahí fue cuando dije, Madrid. Madre mía. Porque además estabais justo como yendo hacia Madrid. Y dije, qué locura. Porque claro, yo lo primero que estaba pensando en mi cabeza en realidad era, tío, Madrid no pueden volver porque no les va a dar el combustible, ¿sabes? O sea, yo pensaba eso también. Claro. A ver, claramente el piloto, esa opción, como te digo, que todo eso lo planifican de antes. Sí, sí, estaba planificada. Eso estaba pensado seguro. No se ponen, oye, ¿cuánto combustible tenemos? Tal, nos da. Es una situación que no creo que se dé, ¿sabes? Es posible que a lo mejor ante una emergencia o algo, pues sí que tuvieran que hacer algún tipo de, pues eso, de cálculo o lo que sea, pero es una cosa que yo creo que eso se hacía hace años. Ya, el ordenador ya, yo creo que automáticamente te dice, oye, que no llegas a este aeropuerto, ¿sabes? Y bueno, pues al final quedó ahí la cosa que estamos aquí. Y aquí estamos, he dormido en este sofá hoy. Gracias por acogerme. Y nada, grabamos hoy podcast para contaros la experiencia que hemos vivido y que pues os prometimos que íbamos a estar en el congreso de Vigo, pero bueno, no hemos podido estar, seguro que hay más ocasiones, o sea que... Sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres podemos hablar un poco de la FAA, de todo el tema que se está creando. Ayer hicimos un directo en Instagram que es posible que algunos os pasaráis y entonces, bueno, dejamos caer que sí que vamos a hablar de todo esto de la FAA porque, bueno, vamos a meter una sintonía y cambiamos de tema. Cuando dale sintonía, cambiamos de tema y hablamos un poquito de Starship y ya casi cerramos el programa porque estamos alargando. Orbital Boost Aerospace presenta La Idea de la Semana, un espacio donde vosotros os pondréis en la piel de un ingeniero aeroespacial para dar solución a un problema. Vale, antes de seguir tenemos que desvelar, os tenemos que hacer la pregunta Orbital Boost, que es una sección que íbamos a hacer en todos los programas que ya mandan en todos los podcasts y la pregunta de la semana pasada era ¿qué solución veíais vosotros a el tema de los pajaritos de Starbase que no sean afectados por los Sonic Pumps de Starship? Entonces, hemos seleccionado, nos habéis mandado varias preguntas, sabéis que podéis dejar las preguntas en los comentarios y las respuestas, las respuestas, perdón, sí, y la que más nos ha gustado es de usuario knowledge.graphs, ¿vale? que dice, atención, como idea para resolver el tema de los pajaritos y los peces, yo le pondría un poco de alpiste al anillo, los pájaros lo sujetarían y caería al mar como un paracaídas sin daño para los peces. Los pájaros, esta es mi parte favorita, los pájaros no se asustarían del Sonic Boom porque lo asociarían con la comida, como el perro de Paul Love, ¿sabes? Que hace solar la campana y el perro de la saliva. Es buena, es buena. Sí, a mí nos ha gustado mucho. Ya sabéis que vamos a coger cada semana las preguntas más divertidas o las que no solo que sean divertidas, a lo mejor hay alguien que realmente tiene una aportación buena. Entonces, en esta sección de la pregunta Orbital Boost, el usuario knowledge.graphs ha sido el ganador y ahora os planteamos la pregunta para la siguiente semana. Para la siguiente semana, eso es. Entonces, la voy a soltar yo y es que con respecto a lo que estábamos comentando de cómo se grabarán en el futuro los lanzamientos espaciales, bueno, en el futuro, de aquí a pocos años, cómo se verán una retransmisión de SpaceX, por ejemplo, de la NASA, pues, queríamos proponer en la sección esta a ver si a alguien se le ocurre una forma guay que podrían implementar para poder ver un lanzamiento, por ejemplo. Algo que no se haya hecho nunca. Eso es. Nosotros hemos dicho usar un avión tal, yo que sé, pues, lo dejamos abierto y a ver si alguien nos sorprende con algo que no se nos haya ocurrido. que yo creo que sí, que a la poco que le empecemos a dar a la cabeza la cantidad de personas que estamos viendo este episodio, seguro que alguien dice algo. Una cosa, tiene que ser seguro para las personas, o sea, no vale que digáis que un paracaidista se tire desde un avión mientras la haza la Starsi, porque eso no se va a probar nunca. Eso mola. No, pero es que eso, la FA, no se lo va a probar nunca. Eso es, tiene que ser algo que se pueda llegar a hacer. Claro, algo más o menos factible. Bueno, da igual, dadle a la cabeza y las preguntas, la mejor solución, o sea, la mejor idea o la que me haga más gracia la sacamos en el próximo programa. Vale, muy bien. Vale, pues, lo que vamos a hablar ahora es un tema, bueno, igual podríamos poner aquí el clip que te pasaron ayer, ¿quién te lo pasó? Hostia, tío, Ernest, sí, ostras, tío, qué bueno. Vale, increíble, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. Vamos a ponerlo, déjame explicarlo a mí. En el cuarto vuelo de Starship, ¿vale?, que estuvimos en directo con Sergio, con Marta y con Ángel, como siempre, al final del lanzamiento estábamos todos como súper extasiados de todo lo que habíamos vivido y tal, que claro, todo había salido bien, el bus te había aterrizado en el agua como se estaba previsto, la Starship, a pesar de todo el tema del alerón, consiguió también aterrizar bien, aclariososamente, hacer el giro y todo, y claro, dijimos algo que ayer lo estuvimos viendo tú y yo y nos partimos el culo, o sea, nos partimos el culo, o sea, era, bueno, simplemente, Juan, pon el fragmento y que la gente lo vea. Ya abrimos. Sí, pero bueno, a ver, tampoco sabemos cuánto, no sabemos cuánto va a ser, cuándo va a ser el próximo vuelo, pero no sé, igual es tan, si ese es el objetivo próximo, igual se demora un pelín más para, no sé. Es que va a depender, perdón, a cabo lo de Marta, va a depender lo de lanzar el siguiente vuelo, va a depender única y exclusivamente de SpaceX, de cuándo SpaceX tenga los productivos, porque ha salido todo bien, la FAA, es que yo diría que no debería hacer una investigación, claro, es que ha salido bien todo, entonces, eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir, ha salido todo como en principio había dicho, o sea que, deberían de tener la licencia ya, porque si se va a andar para este, pues para el siguiente también. Sí, desde luego no vamos a esperar a la FAA para el siguiente vuelo, seguro, 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 vamos a esperar a SpaceX cuando SpaceX esté listo, que os he comentado antes que en principio, la licencia de la FAA. o sea, esto fue en junio, y claro, pues lo que habéis escuchado, o sea, decíamos, pues que todo ha salido bien, la FAA tiene que dar la aprobación, ¿no? O sea, esto es, y además decimos, es que hay un momento en el que decimos, seguro que por la FAA no es, será cosa de SpaceX, lo que tarde SpaceX en tener la S30 y el booster 12. Bueno, pues a raíz de esto, vamos a explicar todo lo que ha pasado con la FAA, porque ya lo contamos en el anterior podcast, que se estaba liando muchísimo, y bueno, va a más, va a más, va a más, o sea, hay un lío importante. Porque además, o sea, el momento en el que estamos ahora, Starship no se está lanzando, porque es la FAA quien lo está reteniendo, por así decirlo, entonces, es como, pum, con respecto a lo que dijimos en el... Es la historia de siempre, que se repite, y no nos lo debimos venir, y ya a partir de ahora, yo ya no voy a decir nunca más, que no va a ser problema de la FAA. Bueno, el caso es que, el otro día contamos en el podcast, que ha habido lío, que SpaceX hizo un comunicado explosivo en su página web, metiéndose con la FAA, criticando muchísimo a todas las agencias gubernamentales, y a sectores que al principio SpaceX cree que están en contra suya, que les están perjudicando a propósito, haciendo informes falsos, etc. ayer conocimos la noticia, de que un congresista, llamado Kevin Kiley, llamó a declarar al administrador de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, como al jefe de la FAA. Y se ve que este señor de la FAA, que se llama Mike Whitaker, o no sé cómo se pronuncia, se ve que dijo cosas que no eran ciertas, y SpaceX lo que se queja, es que es increíble, que el jefe de la FAA, no tenga toda la información, que SpaceX tiene. Entonces, aquí, el comunicado, que lo podéis ver en la página web de SpaceX, y que aquí Juan también lo estará poniendo, para el que quiera parar el vídeo y leerlo, está en inglés, pero SpaceX ha hecho un comunicado en Twitter, ha puesto una foto, con una carta que le han mandado a este congresista, Kevin Kiley, dándole las gracias por haber traído al de la FAA, para poder que dé explicaciones, de por qué se está retrasando todo este tema de Starship, que al final es un interés del gobierno de Estados Unidos, en general, porque tiene que llegar a Luna y tal, o sea, son intereses del propio Estados Unidos, y dice, dicen aquí, quick facts, ¿vale? Como cosas así rápidas, que este señor ha dicho mal, este administrador de la FAA, ha dicho mal. Dice, este señor Whitaker, dijo que SpaceX lanzó sin ningún permiso, ¿vale? Esto están hablando de un lanzamiento del Falcon 9, que es la FAA, les ha puesto una multa a SpaceX, porque les dijo que habían lanzado sin permiso. Dice SpaceX que esto es falso, que SpaceX tenía totalmente la licencia de lanzamiento de los Falcon, que la FAA lo sabía, y que incorrectamente, este señor está diciendo que no es cierto que tuviera la licencia, cuando sí que tuviera la licencia, ¿vale? Es una... cosa más rara, tío. Es una de las primeras cosas. también te dice que, otras, otras, otra, otro incidente que ha tenido la FAA con SpaceX, es que, SpaceX movió la granja de, la granja de, de propelentes, más, o sea, cambió la situación a un sitio más cercano a las zonas pobladas. Entonces, SpaceX dice que, no solo esto es mentira, sino que se movió, da dos veces la distancia de las zonas pobladas. O sea, que aún la alejaron, se alejó, se alejó el doble, ¿vale? Claro, esto es bastante grave que el jefe de la FAA no lo sepa. Bueno, luego dice aquí otra, que SpaceX no, y esto ya está relacionado con Starship, dice que SpaceX no ha proporcionado un análisis de los sonic booms, de los estampidos sónicos, del Super Heavy para este, o sea, para el tema del aterrizaje del booster y tal. Ah, claro, porque ahora sí que lo van a llevar hacia la zona, por tanto, va a haber sonic booms fuertes. Claro, la cosa es que, en principio, SpaceX hizo un análisis de los sonic booms en el Golfo de México, que en principio, pues no afecta a nadie, porque es que está en el Golfo de México, y ahora el Super Heavy se va a recuperar en la zona de lanzamiento, que ahí ya hay gente viendo el lanzamiento, y ya entraría en algo que sería un safety risk, o sea, un tema de seguridad. SpaceX lo que dice, es que esto no es un incidente relacionado con la seguridad, porque los sonic booms no son peligrosos, eso es lo que dice SpaceX según su informe. Y entonces, SpaceX se queja de que la FAA ha entrado en una, una consulta con la FWS, que es la Fish and Wild File Service, ¿vale? Que son estos, este servicio de vida salvaje y pesca de Estados Unidos, que hay un, ¿cómo se dice? Torpedeado, no, ha, entorpecido, entorpecido, el lanzamiento de Starship ya en el pasado, y les dice que, que esto no tiene nada que ver con la seguridad, que esto es algo que simplemente puede molestar a las especies de animales, y tal, pero que no está relacionado con nada de la población, o sea, que la gente no le va a hacer nada el sonic boom. Y ya por último, dice, que el administrador Whitehacker, el jefe de la FAA, dijo, que SpaceX no tenía permiso, para usar su sistema de deflector de llamas, que es en base de agua, ¿vale? Esto es otra de las cosas que SpaceX ha sido multado, porque supuestamente utilizaron el detector de llamas sin tener permiso. Bueno, esto ya es algo que dijeron SpaceX en su comunicado en la página web, que sí que tenían permiso, y que en ningún momento lo habían usado sin permiso, y esto son cosas ya regulatorias, que habría que meterse aquí, realmente quien tiene razón, y tal. El caso es que todo esto viene, a que el tema con la FAA se está recrudeciendo muchísimo, que esto va a más, que SpaceX está en una guerra abierta ahora mismo con la FAA, y que esto no es nada bueno, ni para nosotros, que no vamos a ver lanzamientos de Starship, esperemos que no pase nada, y que les dé la licencia para finales de noviembre. Pero es que también esto es malo para Estados Unidos, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que SpaceX aprende, o sea, SpaceX evoluciona a base de lanzar. O sea, es como aprenden, ellos necesitan, tienen muchas ideas, esto Elon Musk lo ha comentado mucho en Twitter, tenemos un montón de ideas, para el escudo térmico, si no funciona, para el tema de los alerones, que se filtra el plasma y tal, pero es que todas estas ideas hay que ponerlas en práctica, o sea, nosotros no hacemos, sabremos hacer simulaciones, pero es que lo mejor es practicar, y lanzar mucho, y por eso el comunicado que hizo SpaceX, de las Starship están hechas para volar, porque es como evolucionamos, entonces si SpaceX no puede lanzar, o le retrasan los lanzamientos, es que cuánto fue, cuánto llevamos desde el último lanzamiento, fue en junio, dijiste, mira, el 6 de junio fue, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es que son casi 5 meses que van a estar sin haber lanzado, es que no puede ser, o sea, yo pensaba que esto estaba superado ya, tío, o sea, tratando 5 meses entre vuelo y vuelo, es que no puede ser, entonces lo que siempre decimos, que a ver si para finales de noviembre, se lanza Starship, y todo va bien, como en el anterior vuelo, que todo en principio fue bien, y se lanza en poco tiempo, pero es que ya no me te voy a decir nada, tío. Totalmente, y es que yo creo que esta archivalidad ya entre FA y SpaceX, está cogiendo tintes políticos, ¿sabes? Total. Porque es lo que dijimos en el podcast anterior, que Trump le había dicho a Elon Musk, que si gana, a lo mejor crea alguna agencia como encargada de optimizar los servicios públicos y tal, la FA es un servicio público, y entonces es como que ahora Elon Musk sabe que si gana Trump, que de hecho es posible, bastante posible, Sí, no sé cómo están las encuestas, pero bueno. Yo creo que son bastante favorables a Trump, pues si gana Trump, sabe como que va a tener posiblemente algo de poder sobre la FA, y es como un poco peliaguda la situación. Seguro. Si gana Trump, te digo que Elon Musk ha tenido mucho que ver en eso, porque Elon Musk tiene en Twitter 156 millones creo que de seguidores, esos son los seguidores, pero el alcance que tiene su cuenta es mucho mayor, no solo llegas a tus seguidores, sino que llegas a muchas otras gentes, y ya te dije en el anterior podcast que Elon Musk está, dedicando simplemente a tuitear sobre política, sobre la campaña electoral con Trump, y que está haciendo una campaña tremenda, sin ningún tipo de careta, sin esconderse en nada, está apoyando a Trump, porque sabe que apoyar a Trump es bueno para SpaceX, al final, y seguramente lo sea. Y seguramente también para Tesla, y para empresas así, y al final... Otra cosa es que sea lo mejor para Estados Unidos, que yo no tengo ni idea, la verdad. Ya, justo. De hecho, el otro día vi el tuit este en el que Elon Musk decía que querían llegar a Marte en 2028, y tal, justo abajo de ese tuit, en plan, en ese mismo tuit, pero en la parte de abajo, ponía, pero para poder conseguirlo, vamos a tener que hacer muchos lanzamientos, y no se puede conseguir con la burocracia que hay, y si gana el partido demócrata, la burocracia va a seguir en este nivel, o sea, rollo campaña absoluta, que yo estaba leyéndolo por arriba, porque es que hice un vídeo para el canal secundario, estaba leyéndolo, y empecé, bueno, vale, bien, tal, de pronto, esto me parece un poco política, vale, esto es full política. Esto es full política, tío, es que es un poco, a mí me da un poquito de pena, porque a mí me gustaba antes cuando, cuando Elon Musk tuiteaba, tuiteaba poco, y cuando tuiteaba, había un meme, que era como, cariño despierta, que hay un tweet de Elon Musk, ¿sabes? Y era guay, porque siempre eran tweets de Starship, de planes futuros, que aunque, está el tema de Elon Time, de que tenía planes muy locos y tal, pero bueno, son cosas que está guay, te da para hacer vídeos también, y para dejar volar la imaginación, y a la gente le gustaba, pero es que ahora, tío, es que es el 99,9% de sus tweets, son de política, que no te digo que no pueda hacerlo, al final es un ciudadano, estadounidense, y puede meterse en cualquier partido, que quiera y tal, pero, para los que nos gusta la exploración espacial, yo creo que es un paso atrás, de Elon Musk, o sea, creo que, su tiempo se aprovecharía mucho mejor, si se dedicara simplemente, a temas aéreo espaciales, pero, ya, y por cierto, hablando de la FA, que cuando estuve en Washington, pasé justo por la puerta, del este de la FA, lo que pasa que, pasé con el coche, si no hubiera parado, hubiera hecho un selfie ahí, si es que, es que digo, justo me dice mi amigo, iba con un amigo, me dice, mira, mira esa edición de la FA, guay, yo tengo, cuando fui a Estados Unidos, a lanzar el cohete, de Cosmic Research, había un stand, de la FA, y me llevé un montón de stickers, es verdad, me acuerdo de lo que vi, sabes que no los encuentro, tío, siempre digo, que los tengo que sortear, y los tengo en casa seguro, o sea, están en casa seguro, no solo de la FA, imaginas que ha venido la FA, y me los ha quitado, tengo un montón de stickers, porque los quería sortear, claro, con todo lo que está pasando, ahora con Starship, voy a esperar, al lanzamiento de Starship, para hacer un sorteo, entre todos los que, donen dinero en el chat, o lo que sea, y va a ser muy guay, pero tengo que encontrarlos, tío, es que no los encuentro, y ahora mismo, son súper preciados, o sea, de verdad que, yo me voy a quedar uno seguro, y tengo, no sé, debo tener como 10 o 11, porque además hice la típica de, eh, ¿puedo coger un sticker? y me dice, sí, claro, cogí uno, y en cuanto giraron la cabeza, hice, cogi 10 más, ¿sabes? Y tengo una foto, enseñándolos todos, pero bueno, a ver como acaba todo la FA, la verdad, es una pena, es una pena. O sea, ahora mismo, el status es que se planea lanzar, para noviembre, para finales de noviembre, si no pasa nada, en principio, la FA. ¿A la FA? Sí. Vale, como para noviembre lo vais a tener. Sí, eso lo ha dicho SpaceX, en su página web, como que se lo ha dicho la FA. O sea, así como comunicado oficial de la FA, no tenemos, pero creemos que SpaceX no tiene por qué haber mentido en eso, o sea. O sea, y ahora mismo, se está retrasando por el tema de los Sonic Booms, y por el tema de... El anillo este que comentamos en el anterior podcast, de que si cae, le puede caer a una ballena. Venga, tío, es que de verdad, o sea, que yo entiendo que se tengan que estudiar cosas y tal, pero tío, de verdad, que el Saturno 5, se tiraban las cosas y daban... Saturno 5 y todos, o sea. No sé si daba igual, pero no se paraban los lanzamientos por eso, tío, ¿sabes? Y ahora sí, en otros países también se hacen lanzamientos y se caen partes al mar y no pasa nada. Son tonterías. El otro día lo hablábamos tú y yo, creo que era fuera de cámara, creo que no estábamos en el directo ya, que... o sí que estábamos en el directo de Instagram, no me acuerdo, que dijiste que la FA es una agencia regulatoria y que tiene sus procedimientos y que da igual la prisa que le metas, que es que son funcionarios y ellos saben que tienen los procesos que tienen y que esos procesos llevan el tiempo que está estipulado, pues 60 días para tal, 30 días para lo otro. Y claro, es muy difícil, da igual que me descargas un comunicado como dice SpaceX en su página web, porque es que no vas a acelerar nada. Incluso puede ser perjudicial, ¿sabes? Puede ser que digan, ah, sí, pues ahora... Es que yo creo que ha llegado ese punto, ¿eh? De que digan, ah, que Elon quiere lanzar ese trimestre, pues tómate unas vacaciones. Claro, tengo aquí un recurso que mira, que si solicitamos este informe, son 30 días más, pues vamos a solicitar este informe. Y ya está. Sí, sí, total, que eso vendrá, los trabajadores de a pie, pues supongo que les da igual, ¿no? Bueno, estarán metidos en el ajo porque les ha caído, pero son trabajadores y les da igual, pero al jefe, que es el que manda y es el que tiene el lío con Elon Musk, dirá, pues eso, oye, ¿qué quiere para septiembre? pues nada, me voy a tomar unas vacaciones y como soy yo el que tiene que firmar, pues hasta que vuelva no se puede firmar. Hasta que no lo firme yo. Cosas así que pasan, o sea, ese tipo de cosas, obviamente pasan. Yo. Y bueno, pues no sé. Nada, lo dejamos aquí si quieres ya, no sé que ya haremos cerca de una horita de podcast. Sí, bueno, un poco, 59, pero sí. Nada, ya está. Lo dejamos ya porque tenemos cosas que hacer juntos, aprovechando que hemos coincidido, no en vivo, pero al menos aquí, tenemos muchas cosas que hacer de planificaciones juntos, así que. Podcast y demás, para futuros episodios, porque como os estamos diciendo, esta temporada del podcast, pues vamos a intentar hacer cosas mejor. Obviamente, la primera temporada fue como un, como cuando sacan el episodio piloto, ¿no? De una serie, pues fue un poco eso, rollo, vale, a ver qué cosas, mejoramos un montón, o sea, yo recuerdo, cambiamos el tipo de miniatura, cambiamos el tipo de clip, cambiamos un montón de cosas, y ya más o menos tenemos claro qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, vamos a mejorar lo que funciona, para hacerlo más guay. Sí, para alcanzar a más gente, que nos puedan conocer, porque estamos súper convencidos, de que teniendo canales, que somos los canales más grandes, creo, del sector aeroespacial, de habla hispana, y hay muy poca gente, que sepa que tenemos un podcast, y esto es normal, pero hay que ir recordándose a la gente, porque estamos convencidos, de que hay gente, a la que le podría gustar este podcast, y ni siquiera sabe que existe. Eso es, entonces, seguro que vosotros, también podríais ayudarnos, pasándoselo a vuestro amigo, con el que veis el lanzamiento de Starship, pues decirle, oye, que Sergio y Josep, que sepáis que tiene un podcast. Lo podéis poner en el coche, sabéis que nos podéis escuchar por Spotify, por las diferentes plataformas de podcast, así que, os invitamos a hacerlo. Eso es. Y nada, nada, se queda aquí este episodio, muchísimas gracias, a todos los que habéis estado con nosotros hoy, espero que os haya parecido interesante, la historia del avión, la verdad es que, ha sido increíble. Bueno, ha dado para hablar, yo he aprendido muchas cosas. No, justo, estas cosas sirven para aprender mucho, y bueno, para que si alguna vez, alguna de vosotros está en esa situación, pues que no tenga miedo, pues que sepa que todo está controlado, y nada, y el tema de SpaceX, a ver cómo progresa en las próximas semanas, vamos a ir todas las semanas actualizando, porque esto es lo típico de que, nada, esta semana han dicho no sé qué, cambio de planes. Ah, por cierto, antes de irme, te quiero contar una cosa, subí una historia ayer en Instagram, no sé si la has visto, creo que no has tenido tiempo de verla, han publicado SpaceX una fotografía muy chula, de, ¿sabes la típica fotografía de los trabajadores en el, cuando estaban construyendo el... Ah, le he visto, pero lo ha subido por la noche, estaba yo ya dormido. Sí, bueno, aquí, Juan nos va a poner para los que veáis en YouTube, la típica fotografía de que estaban construyendo el Rockefeller Center, que es la típica fotografía de los trabajadores subidos en una viga, en blanco y negro, como a las alturas, es muy chula. Pues SpaceX ha hecho lo mismo, pero con los trabajadores de la torre del atamiento, subidos en los chopsticks del Mechatzila, o sea, los brazos de la plataforma de lanzamiento que van a atrapar al Super Heavy. Esta es super guay la foto, aquí os la ponemos, y si no lo estáis viendo por YouTube, pues os recomendamos que vayáis al Twitter oficial de SpaceX, o a la página de Instagram de SpaceX, que ahí la han publicado. Joder, es que, última cosa ya, qué bien saben hacer estas cosas en SpaceX, o sea, entienden perfectamente las redes sociales, y cómo, qué es lo que tienen que darnos, ¿no? Porque saben qué es lo que necesitamos, ¿no? Oye, ¿viste? Es que ahora no acabamos nunca el programa, tío, pero, ¿viste el vídeo este que grabaron con un gran angular de un cohete chino que explotó? ¿Con un dron? Sí, con un dron. Que ha dado vueltas. Increíble. Qué locura eso. Increíble, tío, increíble. Juan, ponlo por aquí también para la gente, para que lo pueda ver. Para el final. Pero no sé, ¿qué cohete era? Es que no sé, creo que era... Bueno, un cohete medio raro, ¿no? Sí, era de una empresa, creo que era Landspace, creo, de China, no me acuerdo ahora, pero era una empresa privada, privada china, que estaba probando el aterrizaje de un cohete, de un orbital, y daba un salto, y en el momento de aterrizar, como que cortan la propulsión del motor con el cohete demasiado alto en tierra, entonces el cohete acaba cayendo a peso y explota. Es muy espectacular. Claro, y es un dron, para los que no lo hayan visto, es un dron que está como... Dando la vuelta al cohete. Súper cerca, o sea, casi que centímetros, o sea, a un metro del cohete dando vueltas, y se puede ver perfectamente, que esto yo creo que da para otro, lo hablamos en otro episodio, pero es que yo creo que las retransmisiones de lanzamientos en el futuro van a ser así, porque SpaceX ya está utilizando un dron, pero está como muy estático, Blue Origin también utiliza un dron, pero yo creo que en el futuro es, porque al principio... Es un show, tío, es un show, y además a los estadounidenses el show les gusta mucho, y la gente aprende de esto, y lo van a limitar. Yo creo, mira, voy a hacer mi apuesta, yo creo que en lanzamientos de Starship del futuro, va a haber un dron, que va a subir medio en paralelo, porque al principio el cohete no se mueve muy rápido, entonces hay drones que pueden llegar hasta 20 kilómetros, casi mil kilómetros por hora, o 800, yo creo que perfectamente un dron de estos FPV súper potente, puede acompañar al cohete desde cerca, para que se vea perfecto, y yo creo, ojo, que aquí va mi apuesta grande, que va a haber aviones, como el de la NASA, como el que tiene la NASA, pero yo creo que eso, en plan, de SpaceX, con el único objetivo de, en directo, hacer vídeo, tío, yo creo, porque es cierto que ahora tenemos imágenes desde tierra, pero, yo creo que eso. tenemos un momento de dron, luego ya el cohete sube mucho, y ya es cámaras de abordo del cohete. Eso es, eso es. Buah, imagínate, imagínate, imagínate un avión por encima de las nubes, y ver como Starship se levanta por encima de las nubes. Yo, esa es mi apuesta futura, que yo creo que eso va a suceder. pero que a lo mejor, te estamos hablando de un año o doce. Eso es, o sea, no dentro de mucho. No dentro de mucho, sí, 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 muy loco. Esto del dron que comentábamos, del cohete chino, que va dando la vuelta al cohete, mientras está aterrizando y tal, que queda súper espectacular, mucha gente me ha puesto, porque creo que lo publiqué en Twitter, mucha gente me ha puesto que realmente es, que no es tan difícil, que simplemente es un efecto del gran angular, que queda así como tal, pero, aunque no sea difícil de hacer con un dron y tal, es súper resultón, o sea, es la leche, yo quiero eso con Starship. Claro, claro, imagínate, mientras estás teniendo un cohete dándole vueltas. Vale, pues ya sé que sí, cerramos el episodio, ha sido un placer grabar en persona contigo, que siempre es mejor que hacerlo online, mola mucho más. Yo creo que a la gente también le gusta. Claro. Y vale, pues nos vemos en el próximo episodio, gente, muchísimas gracias a todos, hasta luego, próxima semana otro. Chao. Adiós, chao. Chao, Chao. Vale. Chao. 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 Chao.